Señor, si te vas a estar conmigo, como yo, vieja, si no me conoces, si señor, y de que soy un hechicero. Dile a tu mamá que yo soy guajiro, como tú, dile a tu mamá que yo soy guajiro. Pero no es cierto mi amor, tengo todo mi sentido, pero no es cierto mi chino, tengo todo mi sentido, pero tengo un hechicero adentro, como yo, vieja, si no me conoces, si señor, y de que soy guajiro. ¿Vas a estar? Dile a tu mamá que yo soy guajiro. Matan a él. Para esos amigos de Puerto Rico. Matan a él en el piano. Por Puerto Rico. Hay amigos peruanos. Chibu. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.